¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy voy a traer un videito super interesante. Vamos a hacer la predicción del Mundial Qatar 2022. Ahí tenemos los grupitos del Mundial. Y bueno, voy a decir mi predicción. Les digo que es mi opinión personal. No se enojen. Así que vamos a empezar ya con el videito, con los grupos. Primero grupo, el grupo A. Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Que sería Holanda. Yo les voy a dar mi sincera opinión. Qatar no va a clasificar ni en pedo. Acá tenemos, les voy a mostrar. Acá tenemos los octavos, los cuartos, las semis y la final. Pero bueno, me desvíe mucho del tema. Países Bajos, para mí va a clasificar primero. Tranquilamente, se clasifica primero, Países Bajos. Para mí Holanda, Países Bajos irá primero. Y después el tema está entre Ecuador y Senegal. Mirá, le voy a hacer mi sincera opinión. Para mí, yo quiero mucho a Ecuador, pero Senegal se va a los octavos de final. Creo que es algo que va a pasar porque tiene mucho mejor equipo. Bueno, no mucho mejor equipo, pero tiene un equipo bastante completo Senegal. Entonces para mí, ahí van a estar los dos primeros. Vamos con el grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Gales que clasificó creo que después de no sé cuántos años al Mundial. Así que aplausos a Gales. Pero bueno, sinceramente Irán no va a clasificar. Irán para mí no va a clasificar. Pero para mí Inglaterra se clasifica como primero. Es una muy buena selección. Y después de otro lado tenemos a Estados Unidos y a Gales. Porque a Irán lo descartamos. O sea, es como el paquete del grupo. Y bueno, Estados Unidos entre Gales. Para mí, con la mayor sinceridad del mundo, Gales va a clasificar. Creo que yo le doy mi ficha a Gales. Confío en Gales en esta Copa del Mundo. Así que para mí Gales clasifica a los octavos de final. Grupo C. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Yo sinceramente le tengo mucha, mucha confianza a la selección argentina este año. Entonces, para mí Argentina clasifica primerito. Fácil. Creo que no debería haber ningún tipo de complicación con la selección argentina. Venimos de una racha buenísima. Creo que 30 partidos, no me acuerdo si era así o 20 y pico. Pero bueno, Argentina primero sí o sí. Y después, Arde Saudita, bueno, afuera siempre está el facilito del grupo, el paquete. México y Polonia. Perdón mis hermanos mexicanos, pero Polonia es una selección que hoy en día para mí está en un mejor nivel que México. Aparte México no viene de la mejor manera posible, ¿viste? Como que está con un 50-50 Polonia y México. Pero como va un poquito peor México, para mí Polonia se va a los octavos. Encima tiene a Lewandowski en la delantera. O sea, olvídate que es muy probable que pueda clasificar Polonia. Y para mí México, perdón, pero va a quedar terminado en fase de grupos. Y vamos con el grupo D, que no pudo clasificar Perú. A mí me dolió muchísimo que no pudiese clasificar Perú y que clasificase Australia. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Grupo D, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. La Francia es la actual campeona del mundo. Y puede pasar la maldición de un campeón. Es que es una cosa que yo la veo difícil. Pero no creo que vaya a pasar. Es muy difícil lo que pasa. Así que voy a poner a Francia primero. Y a Dinamarca lo voy a poner segundo. Porque, bueno, Australia y Túnez no le van a ganar a Dinamarca. Ni siquiera un empate. Es una selección muy fuerte de Dinamarca. Y Francia también. Es que no sé también si poner a Dinamarca primero. Porque creo que el último partido que jugó Dinamarca y Francia. Salió ganador Dinamarca del partido. Ganó 2 a 1. No me acuerdo con goles de quién. Pero ganó el partido a Francia. Entonces, si vamos a ese caso. Ganaría Dinamarca y saldría el primer puesto. Pero vamos a hacerlo realista y ponemos a Francia y Dinamarca. No sé por qué lo voy a resumir. Grupo D. España, Costa Rica, Alemania y Japón. Es un grupo... Es que... Es más o menos este grupo. Es como un grupito medianito. Y bueno, ya los que van a clasificar van a ser medio obvios. El tema es quién va primero y quién va segundo. Japón queda tercero. Costa Rica lamentablemente queda cuarto. Ojalá. Ojalá te digo que Costa Rica se vaya a los octavos de final. Como en el Mundial 2014. Que pasó ese grupo infernal. Ojalá que lo pase ahora. Pero no es esa Costa Rica. Esos años esperemos que sí. Pero para mí no va a ser el caso. Alemania va a pasar primero. Y España segundo. El grupo F. Grupo F. Y en mi opinión, gente. Este es el grupo de la muerte. No sé para ustedes. Pero este grupo es mortal para mí. Este grupo tiene cuatro selecciones. Que para mí son bastante buenas. Bélgica. Una selección que está en el puesto 2 en el ranking FIFA. Que viene bastante bien. Croacia. Bueno, tiene un montón de jugadores muy buenos. Marruecos. Marruecos puede dar mucha pelea. Y Canadá viene de estar primero en las eliminatorias de la CONCACAF. Entonces, para mí los veo a los cuatro rivales peligrosos. Algunos más peligrosos que otros. Pero este para mí es el grupo de la muerte. México va a pasar primero. Es algo indiscutido. No creo que vaya a pasar algo raro con Bélgica. Va a pasar. Y primero o segundo va a pasar. Va a pasar. Eso es lo importante. Después Canadá, Marruecos y Croacia tenemos. Son tres selecciones bastante buenas. Pero yo creo que para mí Canadá va a dar el batacazo. Porque es una selección que demostró estar al nivel de otras. Como por ejemplo Estados Unidos o México. Que está al nivel de ellas. Y que para mí si le llegas a un buen partido a Croacia. Y un buen partido a Bélgica. Para mí el grupo se lo va a llevar. Canadá se va a quedar segundo. O primero, quién sabe. Grupo G. Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Este grupo está peleado. Pero Camerún no va a clasificar. Ya te lo digo. Ni de suerte. Va a clasificar. Es medio difícil que pase. Pero bueno. Brasil primero. Indiscutiblemente no sé. No puedo decir nada de Brasil. Es medio difícil. Brasil que eliminado en fase de grupo. Es muy difícil. Pero bueno. Brasil va a pasar primero. Después. Serbia y Suiza. Yo creo que son dos selecciones bastante buenas. Pero a Serbia lo veo mejor. Tiene mejores jugadores. En mi opinión. Te lo coordenemos. Que Serbia pasó como primero en su grupo de las eliminatorias de Europa. Pasó primero y lo demandó al repechaje a Portugal. A ver. Eso ya es de admirar de Serbia. Entonces para mí Serbia se pone segundo. Grupo H. Portugal gana Uruguay y Corea del Sur. Si tengo que elegir a una va a ser Uruguay. Creo que para mí Uruguay pasa primero. Es una selección que está veniendo bien. El Uruguay Alonso. Está jugando bastante bien. Entonces para mí Uruguay. Bueno. Estos para mí serían los clasificados. Grupo A. Países Bajos primero. Sonia del segundo. Grupo B. Inglaterra primero. Gales segundo. Grupo C. Argentina primero. Polonia segundo. Grupo D. Francia primero. Dinamarca segundo. Grupo E. Alemania primero. España segundo. Grupo F. Bélgica primero. Canadá segundo. Grupo G. Brasil primero. Serbia segundo. Y Grupo H. Uruguay primero. Y Portugal segundo. Así que vamos a ir a por los octavos de final. Que es lo más interesante. Lo que da más ganas de ver en esta Copa del Mundo. Primero vamos con el primer enfrentamiento. Holanda contra Gales. Bueno. Son para mí dos selecciones. que en el último momento están jugando bastante bien. Pero para mí creo que va a dar el batacazo Gales. ¿Por qué va a dar el batacazo Gales? Porque si bien Holanda es una selección bastante buena. Y que vos decís. Ni puede dar confianza a Holanda. Va a ser una buena Copa del Mundo. Pero eso pasó con la Eurocopa. Holanda venía como favorita. Y toda la ola. Venía como una de las que podía llegar a llevarse el título. O estar entre los mejores de la Copa. Y terminó que anda afuera con República Checa. Que estaría un muy buen equipo de República Checa. Pero Gales es una muy buena selección. Y creo que está al nivel de República Checa. Y si le llega a ser un partido similar a Holanda. Lo puede llegar a dejar afuera. Y para mí es lo que puede llegar a pasar. Entonces Gales se pone en los cuartos de final. Argentina y Dinamarca. Bueno. Creo que son dos selecciones bastante buenas. Sobre todo la de Dinamarca. Que vino sorprendiendo estos últimos años. Pero aún así Argentina es una selección. No es porque soy argentino. Sino porque creo que Argentina es ampliamente superior que Dinamarca. No estoy diciendo que Dinamarca es una mierda. Estoy diciendo que Dinamarca es inferior a Argentina. Entonces para mí si va de hoy un resultado. Argentina gana por ahí. 2 a 0. 3 a 1. Por dos goles de diferencia capaz. Y el partido se lo lleva. El partido se lo lleva. Vamos con la siguiente. Alemania y Canadá. Bueno. Yo creo que para mí. Listo Canadá. Ya se te acabó la suerte. Porque si se enfrentan con Alemania. No van a poder hacer nada. Alemania se lleva el. Se lleva a los octavos. Tiene un equipazo. Uy uy uy. Uy uy. Uy uy. Estos cuartos de final. Llega a pasar esto. Y se pica mucho. Brasil. Portugal. Ah. Voy a dar mi sincera opinión. Mirá. Brasil y Portugal. Son de selecciones buenísimas. Brasil. Es una. Tremenda selección. Le puede ganar. Le gana. Le puede ganar a cualquier selección. Brasil. Brasil es la mejor selección. Del mundo hoy en día. Le puede ganar a cualquiera. Brasil. ¿Entendés? Y Portugal. También es una selección muy buena. Pero hasta ahí. Y por más de que. Quiera que Cristiano Ronaldo. Intente. Ganar el mundial. O ir a la final. Una final con Messi. Y todo eso. No va a pasar eso. O sea. Brasil. Vamos con la otra llave. De los octavos de final. Senegal-Inglaterra. Bueno. Senegal-Inglaterra. Son de selecciones bastante buenas. Para mí Senegal. Es una selección que. Si vos vas por jugador por jugador. Y cómo juega el equipo. De Senegal. Es un equipo que. Pensemos que tiene bastante buenos jugadores. Tiene. A Mané. Tiene a Koulibaly. Tiene a Dialog. Tiene a Gueye. Tiene a bastante buenos jugadores. Tiene a Mendy en el arco. Entonces. Es una selección que. Ojito. Con Senegal. Se te puede llegar a complicar la cosa. Entonces. Yo le podría dar un curso a Senegal. Le podría dar. Una chance a Senegal. Pero. Con Inglaterra. Tendría que pasar un milagro. Para que Senegal le diga a Inglaterra. Para mí. Inglaterra es una muy buena selección. Entonces. Se va. A los cuartos de final. Acá estamos con la. Con otros cuartos de final. Polonia-Francia. Polonia. De Lewandowski. Y Francia. De Kiran Lemape. No. No puedo decir nada. Listo. No le puedo dar una ficha a Polonia. Esto ya es imposible. Creo que tendría que pasar algo. Muy. O sea. Tendría que. Hacer algo tremendo. Polonia. Para ganar la Francia. Para ganar. Sin duda. Sin lugar a dudas. España contra Bélgica. Mira. Son dos selecciones tremendamente. Buenas. Son dos selecciones buenísimas. Y que están. Hoy en día. Están a un nivel parecido. Similar. Mira. Bélgica no está en su mejor momento. Mira. Que está segundo de la ranking FIFA. Pero no está en su mejor momento. España viene en un momento bastante bueno. Y tiene jugadores bastante buenos. Pero a pesar de todo. Para mí. Bélgica. Eso es difícil. Es difícil. Le queda en España. La última llave. En el resultado de final. Es Uruguay contra Serbia. Mira. Para mí. Serbia le puede dar. Le puede ganar a Uruguay. Si lo hizo con Portugal. Le puedo hacer con Uruguay. Pero. Nada. Uruguay. Alonso está jugando muy bien. Así que. Paso a Uruguay. Bueno. Acá estamos. Gales contra Argentina. Holanda no es una selección como Argentina. Argentina le puede encaminar a cualquier país. De la mejor manera posible. Es una selección que mete mucho huevo. Y creo que aparte. O sea. A Gales se la puede complicar mucho Argentina. No se crean que no. Pero. Para mí Argentina va a clasificar. A la semifinal. Y miremos. Esta. Este otro partido de la descuerta final. Un partido que. Mira. La probabilidad de que se dé. Es bastante grande. Bueno. Alemania Brasil. El partido que probablemente. Estuviésemos esperando todos. Todos. Hoy en día. En una copa del mundo. En una distancia como esta. Estaría esperando un Alemania Brasil. Brasil. Tiene un equipo buenísimo. Alemania también. Pero es que. Es que yo a Brasil. Lo veo como una selección muy buena. Pero Alemania. Es una selección. Viste que. Es medio difícil. De ganar a Alemania. O a Brasil también. Mira. Creo que para mí. Va a dar el batacazo a Alemania. Y se va a llevar el partido. Se lo va a llevar. Por penales. Hasta ahí. Viste. Un. Uno a uno. En los 120. Y en penales. Le gana de pedo a Brasil. Pero es que Brasil. Amigos. Es una muy buena selección. Pero Alemania. Le tuvo confianza. En esta copa del mundo. Y creo que va a poder ganarle a Brasil. Por más que le cueste. Va a poder. Entonces. Vamos con los. Últimos dos partidos. Cuarto de final. Que son una locura. Inglaterra. Francia. Inglaterra. Para mí. Llego hasta acá. Francia. Cualquier selección. Que juegue. Es muy probable. Que le gane. Es muy probable. Que le gane Francia. Para mí. Francia. Es indiscutible. La victoria. Con Inglaterra. No. No. No creo que va a ser otra cosa. Es medio difícil. Para mí. Inglaterra. Le llegue a ganar. Bélgica. Uruguay. Bueno. Este partido ya es. Bastante difícil. Es decir. En mi opinión. Pero creo que. Para mí. Va a darle. Va a atacar su Uruguay. Y se va a ir a la semifinal. Otra semifinal. Y por qué digo esto. Porque creo que. Bélgica. Ya no la veo como la Bélgica de antes. Viste. Como que. Le tengo confianza a Bélgica. Pero. Viste. Tampoco para tanto. No la veo como. Como una. Posible candidata. Como la veía antes. Así que Uruguay. Que está jugando bastante bien. Y que es. Y que tiene bastantes buenos jugadores. No se crean. Para mí. Va a ganar. Uruguay. Y se va a ir a la semifinal. Argentina. Alemania. A ver. Son dos selecciones completamente bestiales. Argentina está viniendo jugando bastante bien. Pero Alemania. También es una selección buenísima. Que a pesar de que viene jugando para el Horto. Es Alemania. Viste. Pero bueno. Le voy a dar una fichita. A nuestra selección. Y que sea lo que Dios quiera. Y que Argentina pueda ganar. Esa semifinal. Si se llega a dar. O si va a jugar con Brasil. Esperemos que. Pude Argentina ganar. Y puede llegar a la final. Francia. Uruguay. Mira. Creo que Francia. En las únicas selecciones. Con las que puede llegar a perder. Son tres. Son. Argentina. Brasil. Brasil. Y en mi opinión. Una selección que para mí. Tiene oportunidad de ganarle a Francia. Hoy en día. Es Uruguay. Uruguay. Con mucha suerte. Y huevos. Le puede llegar a ganar a Francia. Yo estoy en confianza. Uruguay. Para mí. Puede llegar a ganar Uruguay. Le va a poder ganar Uruguay. A la selección. Francesa. Y en mi opinión. Se va a ir a la final. Le va a dar un batacazo. Muchos batacazos. En esta Copa del Mundo. Para mí. Le va a ganar a Francia. Tiene lo suficiente. Uruguay. Cualquier selección. Tiene lo suficiente. Por ejemplo. Inglaterra. Tiene lo suficiente. Para ganarle a Francia. Pero. Un poquito a Inglaterra. No le veo. Ese. Viste. Esas ganas. De poder ganarle. A una Francia. Viste. Pero Uruguay. Lo veo. Con esa oportunidad. Y creo que para mí. Uruguay. Puede llegar a ganarle. A la selección. Francesa. Y para mí. Se va a ir a la final. A la selección uruguaya. Que sería una locura. Si va a pasar eso. Y el tercer puesto. Bueno. Acá. Ya es. Opeño. Y la Francia va a ganar. Y se quedaría. Uy. Se quedaría con el tercer puesto. La selección francesa. Y acá. La esperada. Final. Argentina. Contra la selección uruguaya. El clásico. El Real Plata. Messi. Contra. El. Contra el Suárez. El mate. Contra el mate. El dulce de leche. Contra el dulce de leche. El asado. Contra el asado. Todo. Todo. Se compara con Uruguay y Argentina. Sería una locura esto. Este partido. Va. Perdón. Yo creo que Argentina. Está en un nivel. Un poco más alto. Que la selección uruguaya. Hoy en día. Hoy en día. Para mí Uruguay. Sinceramente. Está entre las. Cinco. Mejores del mundo. Yo. Tengo mucha confianza. En Uruguay. En esta copa del mundo. Pero a pesar de que lo intenten. No van a poder con Argentina. Y para mí Argentina. Sería la campeona del mundo. Y creo que. Es lo que puede llegar a pasar. No es porque soy argentino. Sin nada por el estilo. Es porque. Creo que Argentina. Puede. Llegar a ser esto. No la quiero mufar. Esperemos que no. No la mufe. Pero para mí. Argentina. Se llevaría. Esta copa del mundo. La tercera. La de Messi. Esperemos que pase. Diosito de mi vida. Esperemos que pase. Y bueno. Para mí. Este es el campeón. La selección. Argentina. Entonces gente. ¿Quién piensan ustedes. Que va a poder salir campeón del mundo? Para mí. Puede salir campeón del mundo. Cualquier selección. Hasta la Avesoita. O hasta Brasil. Pero ustedes. No sé. Díganme. En los comentarios. En la cajita de comentarios. Díganme. ¿Quién creen que puede llegar a salir campeón del mundo? Entonces. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video gente. Suscríbanse. Denle like. Y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video gente. Chau chau. Chau.